Secuestran a pareja de esposos en la vía Risaralda, Chocó. Hasta el momento se desconoce cuál sería el grupo responsable de este hecho delincuencial. Dos personas fueron secuestradas en la vía Pereira-Quidot, así lo confirmaron familiares de la pareja, quienes aseguran que ya incluso están pidiendo dinero a cambio de su libertad. Cuando transitaban a bordo de un vehículo particular a la altura del municipio de Tadot, en la vía que del departamento de Risaralda conduce a Chocó, una pareja de esposos fue interceptada por un grupo del margen de la ley del cual se desconoce su identidad, el cual tomó como rehén a la pareja sin que hasta el momento se sepa algo de su paradero. Según informó Héctor Ortega, familiar de la pareja por la libertad de Rafael Ortega y su esposa, individuos desconocidos están pidiendo una suma de 300 millones de pesos. Sin embargo, esperan que las autoridades puedan dar con el paradero a los responsables y rescatar sanas y salvas a estas dos personas que residen en el municipio de Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó. A raíz de este secuestro presentado en la zona limítrofe entre los departamentos de Risaralda y Chocó, los conductores de las empresas de transporte de pasajeros por carretera manifestaron su temor, advirtiendo que lo mismo le podía pasar al transitar por el sector. Walter Arango Maso, transportador que cubre la ruta Pereira-Quitota, aseguró que este hecho delincuencial se suman las alteraciones de orden público que se han presentado en los últimos meses en este correol vial, donde hombres del ELN han quemado varios vehículos al servicio público.